La historia, bro, tranquilo, bro, haciéndolo pasado el trabajo, como debe de ser, representando la cañita de Pallel 24. Bro, pa' que esto es tuyo aquí. ¿Cierto? ¿Está tu humana de ver el programa que llegó para adelante? M30, yo le mambo. Tú. En el amigo le tenemos un velorio y porque murió por demagogo. Si tú no puedes con tu vida y lleva la del otro, en el infierno te va a quemar, guay. En el amigo le tenemos un velorio y porque murió por demagogo. Si tú no puedes con tu vida y lleva la del otro, en el infierno te va a quemar, guay. Demagogo, 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 demagogo. Demagogo, tu me tiras, taquillis, tenes envidia, porque yo me estoy buscando votos para frenar la cima. No te reboses cuando mangas mi cartel de oro, con Yoeli, con Pocholo y Daurini, que malo coro. Palomo, tú quieres fuerza, tú, tú quieres fuerza, Palomo. Tú quieres fuerza, tú, tú quieres fuerza, Palomo. Tú quieres fuerza, tú, tú eres fuerza, tú, tú eres un demagogo. Y al enemigo le tenemos un velorio y porque murió por demagogo. Si tú no puedes con tu vida y lleva la del otro, en el infierno te va a quemar, guay. Y al enemigo le tenemos un velorio y porque murió por demagogo. Si tú no puedes con tu vida y lleva la del otro, en el infierno te va a quemar, guay. Y en la calle prefiero yo andar solo, mago coro contigo porque tú eres un demagogo. Y en la calle prefiero yo andar solo, mago coro contigo porque tú eres un demagogo. Yeah, mago coro. Yo ando en la calle con miles de mujeres, en laqueo con mi caca verde. Con mi flow que ustedes son los tenis, me tiran mi gol pa' mandarme mi jele. Y es que usted no puede con el que controla. Que ando en la calle con miles pa' sol. Que ando rompiendo la calle con sol. Y nos le hacemos coro a to' la rabandola. Que ando en la calle con mi piquetón. Que yo brigo tanto pa' recurrenón. Porque soy un tigre, tengo mi tablón. Y mames sofoque con This is Leblanc. Y mames sofoque con This is Leblanc. Y mames sofoque con This is Leblanc. Y mames sofoque, y mames sofoque, y mames sofoque con This is Leblanc. Y al enemigo le tenemos un velorio y porque murió por demagogo. Si tú no puedes con tu vida y lleva la del otro, en el infierno te va a quemar, guay. Y al enemigo le tenemos un velorio y porque murió por demagogo. Si tú no puedes con tu vida y lleva la del otro, en el infierno te va a quemar, guay. Y en la calle prefiero yo andar solo. Mago corro contigo porque tú eres un demagogo. Y en la calle prefiero yo andar solo. Mago corro contigo porque tú eres un demagogo. Y en el demagogo. Que me renta, que lo que me brilla. This is Leblanc, detrás del micrófono. El cable, my estudio, José Luis Mayor. Levy Labrao, Cacú en España. Daureneke. Will W. Niñón Piquete. Bebé, Mr. Dose. Típico Ranger. Eddie R.